Que se me vaya la corbata, que se me vaya el zapato, la charla de calaba Pero es tiempo de que se ha marcado una opción De que te pierdas el miedo al Espíritu Santo De que salgas a la guerra y al amor, alabes al Señor Por ahí dijeron que el Broadway no se paruzara En esta noche yo lo pongo a Rodríguez pa' que salgas a Perú, alaba Porque hay unos cuantas aquí que con el guillecito del Broadway Con el guillecito de la plancha, los que se paran para dar el lío Pero yo te voy a decir alguna cosa, ni la mancha Ni el Broadway, ni el Duby, alaba Te van a ir un cielo, te van a ir el huevo Levántate de esa así y se apure que el polvo No hay ni los menos Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, 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 suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Avívate, 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 avívate Madre lucha Avívate Como llama de fuego Quémame Espíritu santo Adorame Es tu Dios Quémame Señor Que te llame el otro presencia hoy Como llama de fuego Quémame Espíritu santo Adorame Reducción Quédate mi Señor Y ese anhelo Sobre este amor Hay un partido Yo quiero más de ti Más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Levanta tu mano No quiero más de ti Levanta tu mano No quiero más de ti Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Ya la vale Levanta tu mano Y adorame Levanta tu mano Suéltame Siénteme Sente en esa noche A la vida Porque aquí hay poder Aquí hay presencia Yo no sé por cuál quiere Se aguanta Que esta tuve Pero yo no puedo aguantar Ya lo que yo siento Y si lo siento Me está mi mano Me está explotando Y yo tengo que adorarte Y yo tengo que adorarte Que el momento quiero darme Ay dios mío 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 En esta noche, provoca Dios en esta noche, rompe con el orgullo, rompe con el orgullo, rompe con el orgullo. Suéltame la ley que tiene la misma sangre, y viene de la misma sangre, esa sangre que diventa, esa sangre que te llena, esa sangre es la sangre de Cristo. Pero el demonio no se desvende, a Dios mío tiene que adorarte. Bajito ahí, con gloria, con gloria, con este mismo gozo, abrimos la palabra del Señor. Dicen bien a venti, el bienaventurado es que predica corto porque lo vuelven invitar. Dicen por ahí, como esa vida es una bienaventurada, solo que es la Biblia, yo la he hecho para el lado. Es que tenga que irse corriendo ahora, yo creo que con el importón, ese puede ir corriendo desde allá. Pero te aseguro que el que se quede hasta el final, sale de aquí marcado por los hijos. Sale aquí lleno de fuego, sale aquí sin blowers, sin dubios, alaba. Salen de aquí revueltos, alaba, me lo estoy planchando, digo mi madre, alaba, no va a ser el nombre de Jesús. Venito ese hombre, Señor, y yo doble ya la camisa, y no me importa porque yo quiero fuego. Yo quiero fuego, y yo voy a pedirle a Dios que aquí el que no se quiera soltar, por ahí vean muchos bancos. Voy a pedirle a Dios que lo estierre ahí, alaba, para que se suelte, para que goce. Porque Dios quiere tocarte, Dios quiere marcarte con unción. Dios quiere llenarte de fuego, aleluya. Digo la palabra del Señor en Hueses, capítulo 6. Hueses, capítulo 6. Con una mano bumbada, por la otra, alaba del Señor. El que tenga el impedimento de buscar la Biblia con la lengua. Y por eso vamos a adorar al Señor. Oramos por el impedimento de brazos en esta noche, en el nombre de Jesús. Así que si por la lengua no buscas palabras, alaba al Señor, denle uso, alaba. Alguien, bendito ese nombre de Jesús. Hueses 6. Si lo tienen, dígame en si no, gloria a Dios. Si lo tienen, dígame en si no, gloria a Dios. Todos los Dios tienen, todos dicen amén. Y leemos jueces 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. La iglesia que está marcada por la unción dice. Esa me gustó. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Diga conmigo, malo. Ante los ojos de Jehová. Diga Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madian por 7 años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, escuche bien. Por causa de los madianistas se hicieron cueva. Diga conmigo, cueva. En los montes y caverna. Diga caverna. Y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianistas y amalecitas. Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlas. De este modo, empobrecía Israel en gran manera. Por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron, diga conmigo, clamaron. A Jehová a causa de los madianistas. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. El cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo hice salir de Egipto. Yo saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios. Y de manos de todos los que os afligieron. A los cuales echéle el ante de vosotros. Y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses amorreos. Diga, no temáis. No temáis. En cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido. Y viene el ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina. Que está en ofra. La cual era de Jehová, sabía seréita. Y su hijo de Jehová estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Para esconderlo de los madianistas. Oh, óyelo. Y el ángel de Jehová se le apareció. Y le dijo, diga conmigo. Jehová está contigo. Jehová está contigo. Barón esforzado. Barón esforzado. Y valiente. Y valiente. Saltamos al veinticinco. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Toma un toro. Diga conmigo. Toma un toro. Toma un toro. Delato de tu padre. El segundo. Diga conmigo. El segundo. El segundo. Y derribe el altar. Diga conmigo. Derribe el altar de Baal. Derribe el altar de Baal. Que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera. Que está junto a él. Escuche bien. Y edifica el altar a Jehová tu Dios. En la cumbre de este peñasco. El lugar conveniente. Y tomando el segundo toro. Sacrifica el holocausto. Con la manera de la imagen de acera. Que habías cortado. Aleluya. Ponga la Biblia en su asiento. Aleluya. Es obediente. Ponga la Biblia en su asiento. Al poder al Cristo. Gloria. Se va a mirar a su lado. Y le va a decir. Por favor no me hable. No talk to me. No talk to me. Dígame de nuevo. No es que me aburras. Pero. Tú me entiendes. Dile, dile. Vamos a escuchar palabras. Ahora. Ahora dile. Al que está a tu otro lado. No vengas a testear en la cara del predicador. Juego. Adora, adora, adora. Dile. Por favor apague el celular. Turn it off. O ponlo a violar. El pueblo a violar. Santo. Se fue el gozo. Santo. Se aten otra. Por favor. No use el Bluetooth. Eje. Santo. Aleluya. Hay quienes abusan. Que como tienen el bebé. El Bluetooth no se ve. Pero acuérdate que brilla la bombillita. Y como quieras se ve. Ahora se va a mirar a la silla. A la silla. Se va a mirar a la silla. Y la va a señalar. Y la va a mirar mal. Déjame ver si aquí unos cuantos son obedientes. Señala la silla y míre la mal. Aquí hay unos cuantos que la están mirando con ganas de dormirse. Y le va a decir a la silla. Como tú me hagas dormir cuando me sientes. Ahora le vas a decir. Silla, como tú me robes la alabanza. Yo me voy a poner de pie. Yo me voy a poner de pie. Oh, Gloria. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Espérate, queremos orar. ¿No se me siente? Se me siente que le prometo que en el mensaje los únicos muertos que se sentarán serán los muertos. Porque acá hay vivos. Yo los reto en esta hora. A ver dónde están los vivos en el mensaje. Porque cuando rompen a cantar, hasta el mosquito danza. Pero llega la palabra ahí. Alaba. Y yo no puedo creer cómo sea posible que las campañas políticas cuando un embustero habla. Gózate. Allí no hay sitio. Usted se ha fijado. Allí que el mundo está de pie. Sea rojo, colorado, hasta los poquitos verdes. Alaba. Pero se quedan de pie hasta debajo de la lluvia. Y no hay calpa. Gózate. Por lo menos que Jehová te puso calpa. Alaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le va a decir con autoridad. Pentecostal. Sal del closet. ¡Fuego! Ya salí del closet. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Pentecostal. Sal del closet. Sal del closet. Ay, vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial. Dios, infinita misericordia. Somos ya ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Jehová, somos marcados por la unción. Somos marcados por tu fuego, Jehová. Y yo te pido que se hiera esta calpa de tu gloria. Porque ya tu gloria estaba aquí, Jehová. Hasta el momento, Señor, yo quiero que tú sopres. Que se tambalee la calpa. Ay, Dios mío, que aquí nadie se pueda contener. Con lo que Dios está haciendo en su vida. Porque cuando Dios marca, oh, Dios, yo voy a tu palabra. Cuando tú marcas por la unción, esa marca no se borra. Y por eso vamos a ti y te damos toda la gloria. Hoy, vaya, ni siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Se puede sentar. Los músicos me acompañan de fondo. Los días que están arrestados. Bendito sea el nombre del Señor. Yo los amo y los quiero. Aleluya. Juego. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jehová. Saludos, pastora. Anny Tiburcio. Por ahí vi a su esposo ahorita. Gózate, gózate. Bendiga también, Emanuel. Aleluya. Te adoramos, Jehová. Vente a costar. Aleluya. Sal del clóset. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Si los músicos no me acompañan, me acompaño yo mismo. Los amo. No se me les quiten con ese ruido. Yo los amo. Aquí está el equipo en el nombre de Jesús. Vente a costar. Sal del clóset. Estamos en unos tiempos donde los homosexuales salen del clóset. Ay. Si hay alguno aquí que pase al altar, que oramos por usted, que Dios también te ama. La comunidad gay hace tiempo vivía escondida en un clóset. Vivían escondidos. No se atrevían a decir soy loca y gay. Soy homosexual. Soy gay. No digo la otra que me bota. ¡Ay! Estamos en unos tiempos. Antes se abecon saben, se quedaban callados. Pero ahora estamos en unos tiempos. En el siglo XXI. Donde ellos ya no tienen vergüenza, donde su tema ya no es tabú. Ay, yo no sé si me están entendiendo. Estamos en unos tiempos donde los hijos del pecado, los hijos de perdición, ya no tienen miedo en manifestarse en la luz pública. Antes vivíamos en unos tiempos donde los santeros eran santeros de clases. Se pasaban en calcitas de chanchalabruja, leyendo cartas y vestían de blanco los viernes en sus casas. Pero cuando iban a la calle, vestían en una santidad terrible que le ganan unas cuantas fentes costales. Óyelo bien. Yo nunca he visto una santerra en minifalda. Ay, 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 se dañó el mensaje. Yo nunca he visto una santerra.